¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y de esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay del Fortnite. Esta vez voy a jugar con Top Fan Moments. Le voy a echar una mano en la base para continuar con la misión de defensa de escudo antitormenta y bosque pedregoso número 6. Y espero que enamoramos mucho. Vamos a ver qué nos depara este episodio. Te estoy dando a invitarte, pero no puedo invitarte ni unirse. No, yo estoy unido a tu grupo ya. ¿De verdad el grupo? Sí. Lo pones arriba. ¿Y quién te ha invitado? ¿Quién te ha invitado? ¿Tú? Te he hecho. No, yo no te he invitado. Pero yo que soy el grupo. Ya, ya, estás adentro. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué me sale que yo soy el líder? Pues vamos a ver. No entiendo. Tú eres, ¿no? Me sale como yo con una coronita. Ah, vale, vale. Es verdad. Tienes razón. Pues... ¡Madre mía! Pues esta vez vamos a hacer el bosque pedregoso. Sí, para variar, ¿no? La misión 10 de 10. Sí, pero esta vez es la misión del bosque pedregoso 6. Es muy difícil. Necesito tu ayuda. Entonces, ¿morirás? Espero que no. Pero si mueres, pues me dice de qué color te gustan las flores y yo te las llevo. Vale, pero un momento. Pues pedregoso de nivel 6. Sí, es mi base. Ah, pero no es la página de misión 6. No, página de misión 10 de 10. Ah, vale, vale. Es que necesito pasar... Pues yo estoy en la 6, ¿eh? Ya, pues necesito pasar... Bueno, cuando tú llegues aquí, tú me pides ayuda. No pasa nada. Vale, vale. Me vas a llevar al infierno y ya lo veo. No, y después necesito pasar furgoneta o furgonauta, que esa... He visto gente que lo pasan ellos solos, pero yo necesito también ayuda, por eso después. Después, con calma, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a irnos aquí. Vamos a la base. Sí, yo me voy a mapa y... No voy a pedir ayuda de nadie, ¿eh? Vamos a estar tú y yo solos. Hombre, yo pediría ayuda. Nunca está de más que venga más gente, ¿no? A ayudar. No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi base es delicada. Es como tu base. Es como tu casa. Sí. Entonces, en mi base hay un pequeño depósito que tengo cosita, lo que sea, madera, porquería. Ajá. Pero yo a ti te voy a dar permiso para que tú puedas demoler, construir, hacer lo que quieras. Vale. Porque necesito que tú me ayudes. Pero darle permiso a un extraño, ¿entiendes? Difícil. Sí, sí. La puedes liar. Sí, sí, tranquilo. Venga, dale. Vale, pues mira, esta es la base. Yo voy a poner unos ayudantes míos. Y después ya arrancamos. A ver, yo me lanzo de momento. Si tú necesitas algo, tú me dices. Aquí voy a poner uno. Un francotirador. Y de momento me estoy lanzando en paracaídas. ¿En paracaídas? Está jugando a otra cosa. Está jugando a otra cosa. Si no, no estamos jugando al Battlegrounds. Casi. Si no fuera porque no, te diría que sí, pero no. Si no fuera porque no, te diría que sí. Aún no me he hecho un top 1 en ese juego, eh. Tengo pendiente de hacerme un top 1. ¿Top 1? Sí. Es como un topo pero uno. Exacto. No, no entiendo. Vale, estoy contigo ya. Voy a dar unas municiones a este. Estoy contigo. ¿Tú me dirás qué hay que hacer? Pues defender la base. Yo primero voy a poner unos amigos. Pero vienen por muchos sitios, ¿o qué? Sí. Sí, pero nos van avisando. Vienen por el norte, vienen por el sur, vienen por... Vale. Pues cuando quieras le vas a poner. Te voy a poner un... Espera, que puse un francotirador. Voy muy largo. Es que me dieron otra... ¿Estás viendo? No has entrado, ¿no? Sí has entrado. ¿Estás viendo las pirámides que hice? Estoy viendo estas pequeñas cosas triangulares que hay por aquí. Esto es la pirámide. Bueno, ¿viste las pirámides que hice? Las pirámides grandes. Ah, sí. ¿Y eso qué da? ¿Eso da más escudo? ¿Las pirámides? Sí. Están tirando unos rayos hacia arriba. ¿Qué es eso? No, los rayos hacia arriba siempre vamos. Ah. Y luego son las estructuras esas. Vale, vale. Sí, las estructuras luego te las van a dar. Ya tengo creo que todas. No creo que me falte ninguna. Y luego me imagino que me mandan al mundo 2. Oye, puedes hacer paredes como de mármol bien construidas. Yo no puedo hacer esas paredes. No, no es mármol. Es hierro a tope. Es hierro a tope. Pero aún no puedo construir este tipo de... No, tú todavía no. Todavía no. Poco a poco, amigo. Cuando te toque yo te echo una mano. Vamos, que he venido aquí a que me humilles, ¿no? No, no, no. No, no, no. Por favor. Va, cuando quieras le das. Yo estoy a enjo. En la vida. Cuando te das que hacerlo yo te echo una mano. Vale. Espera, que le voy a dar unas municiones a este yo. Estoy poniendo unos amiguitos. ¿Los ves? ¿Ves el rancotirador? Sí. Estoy viendo aquí que tienes a un tío... Arriba. Este aquí. Yo creo que estos dos encargamos tú y yo. Vale. Vale, venga Espera, que me voy a poner No sé si tengo un lanzacohete ¿Le tienes que dar el escudo o le doy yo? Tú estás bien de arma, ¿no? Sí, sí, yo estoy a tope Ah, espera, que te doy los permisos No, tranquilo, no voy a construir, ¿eh? No, no, pero necesito Si algo no lo destruyen, me tienes que echar una mano Ah, vale Si me destruyen algo, ¿y dónde son los permisos? ¿Y cuál es mi salario? Te voy a dar como que poco ¿Te parece bien? Bueno, si me das 100 pavos para abrirme una llama Ya me está bien No sé lo de los permisos, amigo Yo creo que tienes permisos ¿Intenta destruir algo, a ver? ¿Destruir o construir? Creo que puedo construir Destruir, intenta golpear algo A ver, lo que tú quieras hacer Lo que tú quieras hacer, sí No puedo, no puedo ¿No puedes? No, 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 además no me deja ni editar Espera, que me voy a aprovechar a ponerme un potenciador No se puede colocar sin permiso del propietario ¿Y dónde se da el permiso? No sé, te estoy dando un potenciador para que te dé experiencia además Vale, es igual, dale caña, dale caña Si veo algo roto ya te aviso Digo, oye, aquí hay algo roto Es que así pierdo ya más tiempo Bueno, déjame ver rápido Rápido veo así, ¿no? No pasa nada Pues parece que no, eh Igual, en... Si apretas ESC Igual te sale en ajustes de grupo o algo así O... ¿Ajustes o no? Editar permiso, aquí está Top fan y mom, ¿me entiendes? Permiso ya El propietario de tormentas ha conseguido permiso de edición Perfecto Sí Vale, pues le... Ah, me olvidé darle like, eh, like, este... Like Suscribirme, suscríbete a la base Suscribete a la base Activo, amigo, venga Vístete que nos vamos Vale, eh, primero la hada viene por ahí Vamos para allá ¿Por dónde? Vente, vente From the east Espera, que tengo que hacer municiones No tengo municiones Vente No tengo nada de municiones Vente que esto empieza ya, eh Empieza este Sí, pero no sé si es de ese lado o del otro lado No, no, de este Este está... No, no Donde estás tú, puede ser por la derecha Bueno, vienen de aquí abajo o del suelo Sí, pero no sé si de donde estás tú O de la derecha, donde estoy yo ¿Dónde estoy yo? Porque los dos son este Pero que los dos son este Ah, sí, todo, estás tú, ya vi Bueno, me va matando, lo que voy a estudiar Oye, que son de nivel 15 Ya, matalos Cuatro tiros para matar a cada uno Matalos, hombre, de verdad Con el arma que yo te di El escopeta, el fusil ese Un momento, un momento Se cargaron la pared Uy, 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 uy Espérate que... Uy, uy, uy Aquí voy a pillar yo La que no está escrita, eh Pero aquí hay para cargarte de vida, eh Sí, sí, pero aquí Con cada hueso que me han disparado Los tíos estos Te vuelan Una vida Me han bajado Uy, mire de Dios Vale, me voy un momentito Le pedí ayuda también Le pedí ayuda también a... Skisuperm, pero no podía A ver, a ver, ya sé que tiene un nivel bastante bajo Y le hubieran... Le hubieran dado más Me pongo aquí arriba Que tengo mejor visibilidad de tiro Ey, están atacando por aquí a la derecha Quédate tú ahí Defiéndesela Me ha pasado uno, eh Me ha pasado dos Mátalos No puedo, no puedo No los tengo a tiro No puede No importa Tú, llévalos que te... Ellos te siguen Llévalos hasta las trampas Hay muchas trampas por ahí Vale Madre mía, pero esto... Que ellos se coman las trampas ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, ese es el bicho gigante Mátalo Ese es uno de los bichos gigantes Encárgate de adelante Que me ha quitado todo el escudo Encárgate De vida Acuérdate que aquí tienes para cargarte vida Sí, sí, no, ya Pero estoy un poquito... Si necesitas vida Yo me acerco a ti O sea, no mal Yo te dije que ibas a morir Pero si necesitas vida Me dice que yo te puedo cargar de vida Vale Por ahí vienen los gigantes ahora Mira, aléjate un poco Vente, vente para atrás Vente, vente en uno de estos pasillos Ellos te siguen Y ahí mueren Vale, perfecto Ya se va a acabar Ellos te siguen por los pasillos Ellos mueren ahí los pasillos Uff Uy, no, sabía que me iban a destruir la base tan rápido Pero te han destruido muchas cosas Uff, amigos, ¿o qué? Pocas Pero ha sido duro Eh... West, west Vale, pues vamos para allá Te sigo Ah, tengo ataque... Esto no... ¿Te acuerdas que en el episodio anterior no lo pusimos? Sí, nos lo pusimos en el episodio anterior Sí, sí Hostia Dispare bombas ¿Cómo entro aquí? Espérate que voy a poner aquí Voy a poner aquí un francotirador o un fusilero Uy, 20 segundos Estoy cansado Estoy cansado Voy a poner el fusilero No, no tengo arma para darle Encárgate de los bichos No tengo arma Voy a poner francotirador mejor Ya, ya, ya Van a venir Dos segundos Un segundo Y ya Cúbrete Ahí están A ver, aquí Vamos a poner aquí El de la pistola Vale, ya tengo dos amiguitos ahí que nos ayudan Voy a ponerme aquí para que me sigan Madre mía Si necesitas balas, recuérdate de ir cargando balas Bueno, de momento voy bien Cuando venga el gigante Ah, hay que matar 58 enemigos Cuando venga el gigante, tírale las bombas Vale Y me dice, yo le tiro bombas también Ah, mira, vano Me necesito de megrar aquí Madre mía, necesito ayuda aquí, eh Necesito un poquito ayuda aquí Estoy contigo Estoy contigo y tengo el tirador arriba Vale Yo porque aquí Me falta una trampa aquí en el suelo Espera, voy a ponerla rápido Ya Mira, mira, mira Todos los lanzadores de huesos están aquí todos acumulados, tío Me he cargado como 5 seguidos, tío ¿Sí? Vale, vale, vale Un crash Un crash, amigo, te lo digo en tu cara Hombre, yo intentaba hacerlo lo mejor posible No, no, si vieras el otro lado Si vieras el otro lado, amigo Se están muriendo por las trampas Si no... Madre mía Al gordo, al gordo ¿Estás bien? Sí Pero aquí la munición vuela, eh Vuela que da gusto Sí Pues en los de arriba Los compañeros que puse Gastan toda la munición Como no es de ellos Se la gastan toda Se la tengo que dar toda La posible Vale, tenemos dos francos ahora, eh Sí South, ¿no? Dijo South Sí, pero fíjate que West queda... Ah, no, vale, vale Solo South Vale Pues... ¿Vente por aquí arriba? Sí, sí, sí Estoy lleno del sur Y tengo que poner el francotirador y el otro A ver, ¿quién ha tenido la magnífica idea de hacerle un techo a la pirámide? Hmm Yo, yo, yo ¿Y ahora cómo subo? Yo, yo, yo Eh... Sube por arriba Vete por abajo Vete por abajo Por aquí, por aquí, por aquí Sigue Espera, que tengo que poner un francotirador aquí arriba Uy, rápido Vale, supongo que nos tenga tiros por aquí Desde aquí les puedo... Está muy lejos No, me voy a acercar Cuídate, ah Cuídate, vente donde estoy yo a la pirámide, vete a la pirámide Que aquí hay para cargarte vida Ahí llegaron Aquí tienes para cargarte vida y hay muchas trampas Madre mía que no llego Sube a la pirámide si puedas Por detrás Está para subir a la pirámide Por detrás Detrás de la pirámide Vale, 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 vale Sigue recto, sigue recto Sigue recto, sigue recto, da la vuelta y subes Hay una escalera Y aquí tienes para cargarte de vida No entras en la puerta, ah Ya, nos entran en la puerta No veo la escalera No, 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 es por fuera tienen la escalera Uh, se están yendo por otro sitio Me engañaron Se están yendo por otro sitio Bueno, esto está lleno de trampa De todas maneras Ah, mira, aquí tengo un saltador, creo Ah, ya sé, hay un saltador Vale, eh, te ayudo Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Cuando vengan los gigantes No sé si los gigantes vienen en la cuarta oleada Es raro que más bien que no hayan llegado todavía Este tío, de verdad, eh Menos mal que puse muchas trampas Todo esto lo que vamos a reforzar ahora Aquí, aquí, vienen muchos señales Como lo dieron hace poco Madre mía, los que vienen por aquí Si miras el minimapa, te vas a dar cuenta de todos los puntitos rojos que hay Es horrible, eh Uff Me sabía que es por todas estas con pasivo Es la mejor defensa que has podido hacer Si Me quise preparar Porque este tipo de misión hay que jugarla o solo o con amigos Por lo que te dije, no le voy a dar permiso a los demás para que hagan cosas en mi vida No, no, porque te la pueden liar partísima A menos que sea alguien que yo conozca Exacto Eh, creo que están atacando la base por el otro lado Hostia, un uno grande La otra base Tiro, tiro, tiro Si, si, si ¿Por qué no he podido? Uy, cayeron en el techo ¿Me equivoqué? Vale, esos si que han caído Madre mía, pero como se mueve rápido este tío Tengo un desplazamiento en la acción Un desplazamiento Otra vez Se viene pronto Preparate para un ataque del norte Vale Otra vez ahora Esto me lo rompieron, eh Yo creo que van a ir a la... Creo que hice otra pirámide, ¿verdad? Oye, hay una cosa, una cosa, una cosa Y si ponemos... Corre, 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 45 segundos Vente aquí Y si ponemos trampas aquí En este camino de aquí 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 pueden... En cuatro espacios pueden haber trampas guapas ¿Qué te parece? A ver, ¿cómo era esto el selector de trampas? Ah, ah, ah... Hostia, no te voy a echar de tensón Yo lo tengo, no te preocupes No, no gaste, no gaste Yo lo tengo, yo lo tengo Vale Ya Digo porque el equipo de... Hice un salto aquí sin querer, mira Bueno, pues mira, me está bien Uy, pero es un salto raro Un salto raro, un salto raro Un salto raro, pues... Es que se me... Bueno, este vienen, eh Vale, que vengan, que vengan No, no, no Espérate, que me ponen aquí una barrera Y no tengo materiales Para reforzar ¿Alguien sale? Espera, que pongo otra... Hostia, vienen por... Vienen de muy lejos De muy lejos Sí, seguramente ¿Por dónde se están yendo? Por el oeste Le van a dar a la otra pirámide Vale Estoy aquí con ellos Bueno, más que... Arriba tengo un... Un cocinador Sí, le están dando la pirámide Esa es la nueva Esa no la ha podido proteger mucho Corre, vente, vente aquí Esa no la ha podido proteger mucho Pero bueno, es una pirámide... O sea, está... Altos... Altos materiales Pero faltan las trampas Pues vente aquí, que... Te vi de... Te vi de lejos y te estaba disparando ¿A mí? ¿Por qué? Sí Pero no te hago daño Porque es... Vi de lejos una figurita Jeje... Ah, la tía de... Hay una de la tía del juego Dos Sí, hay que matarlas Esa es la que más me preocupa Sí, la de las bombas Aquí no puse para cargarte vida Así que te tienes que cargar vida tú solo O me dicen y yo te doy vida Vale Yo solo lo veo difícil No, no, digo que no tengo para cargar... Hay unas trampas que te cargan vida Espera Hay una de fuego Espera Voy Cúbreme 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 Cúbreme, como si fuese fácil esto, ¿sabes? Tengo aquí mis huesos volando Cúbreme Tú cúbreme Que no me mate Uy, pero aquí hay muchos, tío Alec, tenemos un problema, ¿eh? Están entrando... Están entrando dentro No importa, tú cúbreme No importa, no importa Construye, construye aquí la barrera Espera No, dentro no está entrando Solo está completamente cargado Pero mira, mira dónde están Sí, sí, sí Bueno, pero la pirámide es fuerte ¡Uh! Que hay uno grande aquí Uy, lo estoy sin escudo, ¿eh? Pero por lo menos se electrificó, mira Con las trampas Quedan siete, quedan siete, ¿eh? Están rompiendo las paredes Sí, porque están los bombarderos estos Uno menos Dos menos Dos menos Ya no hay bombarrero Ok La última oleada, ¿eh? Y ahora no... ¿Y ahora qué? Chut dijo I'm from the east Venga Venga, vamos para allá Menos mal que... Menos mal que... No los separan Porque si no, no puedo reparar ahora No tengo ni... Incluso ni materiales Voy a hacer... Menos mal que me estás echando una mano Hombre, lo que hagas falta, tío Yo me estoy haciendo munición Es que sin ti no puedo ir a solo Pero también te decir que... Gracias a la arma que me diste, ¿eh? Sin el arma que me diste No podría hacer nada Sí, pero es pequeñita Yo quiero subir todo esto Precisamente para subir las armas a nivel 2 Y ahí sí que vamos a tener una arma buenísima Espérate, que aquí voy a poner... Voy a subir la escalera Porque voy a poner un francotirador A ver si me da tiempo Que este nos va a echar por lo menos una manita Hostia, pues ponlo aquí Aquí es una buena opción, ¿eh? No, arriba Arriba en la torre que hice ¿Viste la torre nueva? Pero mira, ¿dónde estoy yo? Hola ¿Dónde estás? No te veo Espera, que no hay mucho tiempo Espera 8 segundos, corre ¡Corre! ¿Dónde estás? Aquí, delante tuyo Delante mío Saltando Ah, ya te veo Ah, sí, pero ahí no tengo para poner... ¿Tú puedes poner uno si tienes? No tengo... Si tienes un ayudante lo podrías poner Pero creo que no tienes No tengo, no tengo No, no, creo que no tengo suelo para ponerlo tampoco ahí Venga, venga, venga Uy, se escuchan unos disparos, ¿eres tú? Sí, sí, sí Estoy repartiendo ya ¿Dónde vienen? Eh... Un poco de la izquierda Ah, vale, ya los veo Un poco de la izquierda ¿Tú este quedas arriba? Sí, claro Ok, quédate ahí Yo voy a tratar de arrastrarlos hasta las trampas Estas trampas me tienen que ayudar Pero los gordos me pasan, eh Uy, es que estoy viendo unos ahí Los gordos me pasan Ya, 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 no te preocupes Me pasan muchos Cuando vea a los grandes me dices Vale Y se están yendo a la pirámide nueva Los desgraciados, ¿no? Uhhh ¿Esto de dónde vienen? ¡Hostia! ¡Uno de la izquierda con bombona! Sí, disparale la bombona Es más fácil Muerto, muerto La bombona es mejor No tengo municiones ¡Muy poquita! ¡Muy poquita! ¡Madre! ¡Detrás tuyo! ¡Joder! Me faltó poner muchas trampas Vale, muerto ¿Ves lo que tenemos que hacer en tu base? Sí, sí, sí Poco a poco Degrayándote muchas, muchas Y todo de metal Metal a tope Yo te echo una mano Porque se necesita Imagínate todos los materiales que necesitas Salir Buscar materiales Volver a entrar Volver a hacer Volver a salir Buscar materiales La bombona ha matado a los que tenía al lado Sí, sí Sí, porque se explota la bombona También te puede hacer daño a ti ¡Grande, grande, grande! ¡Uy! ¿Dónde está el grande? Le tiro... Sí, tira, tira, tira ¿Está volando o qué? No lo veo No me fastidies Se las ha esquivado, tío Se las ha esquivado Vas hacia la pirámide Ya lo veo, ya lo veo ¿Puedes con él? Vas a ayudarte, eh Sí, sí, bueno No, no, quédate ahí No importa Porque vienen las trampas Está cayendo las trampas también Lo importante es que sí Coman las trampas Muerto Sí, parece estar ahí Muerto Fíjate que puse trampa en el suelo ¡Uy! ¿Otro? Ha tirado una bombona, tío Sí, se ha cargado media... Media pared, tío Yo, yo más o menos Me sé cómo es mi base de memoria, amigo Y me faltan muchas paredes, eh Me están tirando las paredes Sí, sí, sí Pone que quedan 1322 estructuras Sí, mira, las bombas Pero bueno Ya está, ya está, ya está Adiós Y este me lo llevo yo a la tumba Toma, hombre ¡Ay! Quedaba el de la bombona Ahí está Ya Bien, lo hicimos Oye, bien, ¿no? Gracias Sí, sí, sí Qué bueno, amigo Gracias Me falta la otra Y la otra te voy a pedir ayuda Pero después Tengo que ir buscando materiales Exacto Pero la otra no es aquí La otra es en una ciudad Perfecto A ver, sea fácil El cofre como vamos Aquí nos dieron Nos dieron, eh Menos mal que no moriste ni una vez Me hubiera sentido mal Lo que pasa es que me veo que voy a tener que construir mucha base, eh Para cuando llegue Sí, sí, sí Cuando llegues a este punto Yo te echo una mano a construirla Tú me dices y voy con materiales a tope Vale Porque ya ves todo lo que hay que construir Todo es metal Acuérdate Olvídate de la madera Metal Madre Porque la tía que tira las bombas Sí Pues si es madera te las vuela rápido Incluso metal te las vuela igual Pero... Vale, voy a abrir el cofre de nivel 4 A ver que me dan experiencia Hostia, tres llamas Qué bien ¿Qué? Bueno, tres millas más Tú sabes que... Tú sabes que de esas me tienes que dar, ¿no? Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Ey, me dieron tres millas Lo que yo no sé es si ya tú tienes esta misión cumplida Es decir, no sé si cuando tú llegues aquí ya la tienes cumplida No lo sé, yo creo que no No es lógico Eh, yo diría que no, eh A ver, siete, ocho, nueve, diez... No, no la tengo hecha ¿No? No Sí, mejor Oye, lo único que me sabe mal Lo único que me sabe mal es que me has dado los potenciadores, tío Y... Los tienes activos Sí, pero se va a perder el tiempo y... No, no, se espera Eso tú te sales y se queda igual Ah, sí Ah, perfecto Perfecto Vale, pues dejamos aquí el episodio Ok Sí, 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 sí Y para el próximo te voy a hacer de nuevo En el otro Creo que primero te voy a ayudar, John Porque el otro se va a tardar algo de tiempo, creo Vale Espera hacerlo rápido más que todo Para poder subir las armas de nivel 2 Igual va a ser unas armas más potentes Perfecto O sea, con dos estrellas Y luego... Esto es de nuevo gracias, ¿eh? No, no, me lo he pasado genial Bueno ¡Ey! Espérate, plata ¡Aaah! Pasó a plata una de las llamas Ah, las estás abriendo Yo voy a acumular unas cuantas, tío Sí Sí, yo antes lo hacía también No, no, no No, no No, 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 no Este... De nuevo gracias, te hago 400 ¡Vamos! 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 Este... Pues nada, de nuevo gracias Vale Igual tardar un poquitín Porque claro, estoy a nivel 6 del Bosque Pedregunso Cuando te toque tu base, tú me dices, me das permiso y empiezo yo a fabricar ahí como un desesperado Perfecto Vale, nos quedamos así Pues dale, me lo he pasado muy bien Un abrazo a ti y a todos vosotros Chao Vale, chao, chao Chao